Vamos a hacer una sustitución de un paquete de embrague multidisco bañado en aceite de una caja de cambios de una pala cargadora. Para comenzar, vaciaremos el aceite de la caja de cambios, aceite hidráulico y refrigerante. A continuación, desconectamos las clemas eléctricas. Elevamos y aseguramos la cabina para desconectar las conexiones hidráulicas. Quitamos el depósito del aceite hidráulico y seguidamente se retira la cabina. Extraemos la bomba hidráulica del circuito colocada en la parte superior de la caja de cambios. Retiramos los árboles de transmisión. Una vez retirado, quitamos los soportes de la caja de cambios al chasis y los tornillos de unión al motor. Con ayuda de un puente grúa, extraemos la caja de cambios. Tras retirar el eje, extraemos el paquete multidisco en mal estado. Colocamos el paquete de embrague nuevo y finalmente volvemos a montar el árbol. El proceso de montaje se realiza a la inversa teniendo en cuenta el manual de fabricante. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.